y darle entonces el tiempo a Margot para su exposición sobre el Código de Ética IFAC. Va a hablar algo del Código de Ética del 84, pero sobre todo va a hablar del Código de Ética del futuro. Es decir, la ley 280 va a permitir que en seis meses tengamos un Código de Ética. Tenemos entonces que tener una fase de dos meses de debate, luego tenemos referéndum para poder todos aprobar el Código de Ética. Te esperamos entonces, Margot, y te damos el tiempo a ti. Gracias, Carlos. Gracias, José, por su presentación. Recordar el control de calidad lo hace más interesante el trabajo que hacemos. Voy a compartir buenas noches a todos. Gracias por darme la oportunidad en esta noche de conversarles un poquito de tal vez un tema que muchos de nosotros venimos aplicando durante muchos años, durante nuestra profesión, tanto como independientes, como en firmas, como contadores público autorizados, ¿no? Y también algunos a nivel gubernamental. En lo particular estoy muy contenta. Se lo deseamos a Carlos en su momento de la aprobación de nuestra ley, porque esta es nuestra ley, como contadores público autorizados. El 30 de diciembre del 2021, el señor presidente Cortizo nos dio la grata sorpresa de poder tener ya en Gaceta Oficial nuestra ley. Es decir, que a partir del 2022 ya es aplicable, porque ya al ser publicada en Gaceta Oficial, inmediatamente empieza en rigor, ¿verdad? Entonces voy a compartir algo breve de acuerdo al tiempo programado. Ya si se da posiblemente en otra oportunidad una ampliación, ya algo más práctico. Pero en el día de hoy o en la noche de hoy lo que vamos a hacer es compartir lo que nos indica nuestra ley 260, ¿no? Nuestro propósito, como les acabo de mencionar, es enfocarnos más específicamente en cuanto al código de ética. Hay muchos articulados, algunos que fueron reformados, otros modificados y otros totalmente nuevos. Y yo les traigo un breve resumen de lo que es la base legal de esta ley 280. Pero antes de irnos allá, yo hice este mapa mental, me encanta este tipo de herramienta a nivel docente porque ayuda mucho en lo que es resumir las ideas claves, básicas, relevantes de un tema. Y la estructura de un mapa mental nos va ayudando a memorizar por el subconsciente todo lo que tenga que ver con esta temática, ¿no? Entonces, haciendo el resumen de la presentación, yo fui haciendo mis nubes, que son ramificaciones dentro del término de ética, ¿no? Porque estamos claros, como dice también arriba la pregunta, soy un CPA con ética, que aplico en todo mi trabajo la ética, porque esto no consiste en que hoy es lunes y hoy amanecí con ganas de aplicar y tener un comportamiento ético. No, eso es ponerme un sombrero, un vestido todos los días cuando voy a ejercer todo lo que corresponde a mi profesión como contador público autorizado, sin hablar de ciudadanía, porque todos los ciudadanos debemos tener ética, un comportamiento y una conducta, ¿no? Entonces, la ética nos va llevando, les puse ahí una pequeña definición de muchas que encontramos, pero tiene que ver con esa formación, porque iniciamos en un proceso que entre comillas decimos, ah, la formación yo la inicié cuando estaba en la universidad, estaba en la secundaria, porque debe venir ya hasta desde primaria, ya conversarle a nuestros niños, a nuestros hijos, y así sucesivamente en cada nivel académico hasta llegar a la universidad. Pero resulta que cuando llegamos a la universidad pensamos de que ese código que nos enseñaron ya nos aplica. Y cuando vamos a las empresas a nivel privado, vamos a un departamento de contabilidad y preguntamos el código de ética, el código de ética, no estoy hablando de la empresa, que algunas tampoco lo tienen ni actualizado, pero estoy hablando del código de ética que es usted como CPA, usted está ejerciendo un ejercicio profesional, ¿qué código aplica? Algunos lo tienen, hay otros que no tienen conocimiento o no conocen el código del IFAC, porque les voy a confesar algo, nosotros cuando tengamos la experiencia a nivel de firmas, de auditores, firmas internacionales, la Big Four o alguna que tenga que ver con la parte internacional, este es algo del día a día. dentro del código del IFAC ya debemos conocerlo y más que conocerlo, darlo. Pero cuando somos contadores públicos autorizados en ejercicio profesional dentro de empresas o a nivel gubernamental, lo dejamos como que fuera una figura hipotética, pero ¿dónde está la aplicación? Entonces, y tampoco vale tenerlo archivado como un librito más, como los manuales de procedimientos, que a veces nosotros mismos ayudamos a levantarlo en cuanto a control y procedimientos en el asesoramiento, pero resulta ser que el personal y nuestros colaboradores o hasta los jefes a nivel corporativo tienen los manuales y procedimientos políticas, procedimientos de presupuesto, lo tienen en una gaveta y no lo tienen ni aquí ni en la aplicación. Entonces, la ética nos lleva a sacar ciertos términos que esto es general, lo tiene tanto el código, pero también en nuestro comportamiento general, ¿no? Cuando hablamos de ética, yo por lo menos pienso siempre debe haber una base de principios. Lo podemos llamar a nivel de las empresas valores organizacionales, principios éticos y todo esto en sí como una sociedad, ¿no? Pero ¿qué conlleva esos principios? Al final, como profesional, es prestar un servicio de calidad, de alta calidad, porque podemos decir calidad, pero hablando de lo que nos habló al inicio y todo lo que es el programa de control de calidad, todos los contadores estamos obligados a pasar nuestro propio control de calidad, que de repente uno dice ¿cómo yo me voy a auditar o cómo yo me voy a revisar a mí misma? Pero nosotros debemos tener si es necesario algún checklist porque usted puede estar afectando un servicio que le presta a la empresa que usted elabora o como si es independiente y cuando hablo independiente no necesariamente es una firma de auditores. Como contadores públicos autorizados somos independientes y podemos hacer auditorías también en cumplimiento de las normas técnicas, ¿no? o la legalidad que conlleva el servicio. Puedo ser auditor interno, auditor externo, puedo ser auditor forense que lo tenemos ahora en nuestra ley. Entonces, ¿qué calidad nosotros estamos teniendo desde la planeación de la auditoría? O sea, nosotros en su momento pensamos ¿cómo voy a planear? No es nada más los procedimientos a ejecutar. ¿Cuáles son de repente las fuentes, el origen, la naturaleza de lo que vamos a editar, los riesgos en base a la auditoría de riesgo y qué controles vamos entonces a considerar que mitigan esos riesgos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver también con que nosotros vayamos teniendo esa idoneidad, pensamos en idoneidad, ah, es que la Junta Técnica me tiene que dar la idoneidad. Sí, esta ley 280 nos habla del contador público autorizado y esta idoneidad nos la brinda la Junta Técnica de Contabilidad que es el organismo rector de emitirnos esta idoneidad. Entonces, para los colegas que en su momento no son CPA, la recomendación es que vean la ley, lean la ley, porque dentro del ejercicio profesional con esta nueva ley algunos pueden estar ejerciendo sin tener la debida licencia de idoneidad que exige algunos servicios que se tipifica en el artículo 2, ¿no? Entonces, esto a qué nos está llevando a tener una conducta porque ética es conducta, comportamiento que muchas veces consideramos que es algo como transparente, cómo medir la conducta, cómo medir el comportamiento ético de una persona, ¿no? Entonces, pero eso va a ir creando también lo que llamamos comúnmente cómo puede afectar nuestro juicio profesional, la confianza que vamos a brindarle a nuestros clientes o en las empresas que estamos laborando, ¿no? Entonces, ¿al final qué es? Una rendición de cuenta, una transparencia de nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio que ahora le voy a colocar la ley 280, el artículo 2, porque a veces converso con colegas y todavía no se han ojeado a la ley y el ejercicio profesional es muy amplio. Yo hoy, tanto a los estudiantes como a otros colegas le digo, ahora tenemos un abanico que se ha abierto todavía mucho más, diversificado nuestros servicios. Entonces, el tema que también Carlos trae hoy, que es una tabla de honorarios, sí, pero no es fácil el tema porque en el camino, cuando vayamos haciendo este ejercicio de actualizar los honorarios, va a llegar un momento que yo creo que el código ética nos va a servir también para ramificar los tres conceptos claves de cómo nosotros podemos ir dividiendo la práctica del contador público autorizado a nivel de empresas y a nivel independiente. Y de ahí, entonces, ¿qué prestamos nosotros como contadores públicos autorizados? Por ejemplo, yo puedo tener hoy el sombrero de auditor externo, pero dentro de un año puedo ser auditor interna o de repente ya el servicio profesional que presto, fui a una empresa porque me contrataron, entonces ya el servicio va cambiando y también nuestra responsabilidad en cuanto a la ética y cómo vamos a ejercerla en sí. Entonces, todos estos términos claves de mi mapa mental vamos a ir ya viendo exclusivamente la ley 280 y se los voy a mostrar porque cada uno de estos artículos es la base legal para que estemos con conciencia o nos concienticemos cuál es el ejercicio o el acto propio de nuestra como dicen para la profesión de la contabilidad. ¿Qué dice el artículo 1? Lo básico, el contador público autorizado, ahí no dice el contador ni el contador público, dice el contador público autorizado y esta idoneidad no la da a la Junta Técnica Contabilidad que más adelante en el articulado dice cuáles son los requisitos. Entonces, nosotros vamos a poseer este tipo de idoneidad profesional para entonces poder ejercer ciertos actos propios, propios de la profesión, ¿qué quiere decir? que un abogado no podría ejercer un acto propio que es del contador público autorizado, estarían cumpliendo nuestra propia ley. Entonces, hay que tener claridad porque a veces tenemos equipos multidisciplinarios, pero nosotros los contadores públicos autorizados tenemos que ver si nosotros somos los líderes de esos equipos. Porque, por ejemplo, José nos decía en control de calidad, sí, definitivamente los ingenieros que hemos trabajado hasta en procesos, cuando hacemos los manuales de procedimiento y procesos, resulta ser que los ingenieros conocen a veces más que un contador público el propio proceso dentro de la empresa. Desde el inicio de la transacción, ¿cómo un proceso contable no termina en un estado financiero? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo lo inician? ¿Quién lo inicia? Eso lo debe dominar un contador público autorizado. Ni siquiera el área tecnológica, porque a veces vamos y nos encontramos en que cuando vamos a hacer una consulta, quedamos en el área tecnológica del departamento de informática, porque ellos son los que configuraron el sistema de información financiero de contabilidad. Entonces, el contador no puede delegar su profesión a un tecnológico, es un apoyo este equipo multidisciplinario. Entonces, en el artículo 2, muy brevemente les voy a mencionar, no los voy a leer todos porque ustedes tienen la ley, pero ahí ya nos va haciendo énfasis todo este abanico de actos propios de nuestra profesión como contador público autorizados. Y le remarqué ahí porque ahí es donde nosotros tenemos que estar claros, todos, todos nuestros servicios dan fe pública. Esa es la diferencia con otras profesiones. Entonces, al tener yo esta responsabilidad de dar fe pública, yo soy responsable de brindar un servicio de calidad, un servicio en cumplimiento a normativas, tanto técnicas como legales. independientemente si soy un contador dentro de una empresa pequeñita, mis pymes, pymes, o las micro, o una más mediana, o las corporativas, o una multinacional. Entonces, si soy contador público autorizado, debemos velar porque se cumpla la ley de nuestro ejercicio profesional. El artículo 2 sigue ampliando lo que podemos considerar dentro del acto propio de la profesión y ahí quería hacer énfasis porque sabemos el registro sistemático de transacciones. Hay personas a veces que ni siquiera son contadores y hacen registro contable. A veces dentro de la administración lo ponen a hacer registro contable. Entonces, ¿cómo un administrador puede ser por la praxis, por aprender o sobre la marcha, pero cómo va a analizar una información y unos documentos que tienen que ver con la parte transaccional y los métodos que nosotros los contadores debemos ser los expertos? Entonces, ahí es donde ya tenemos que ir reajustando ahora que la ley nos lo indica muchísimo más claro dentro de las empresas sobre todo de que no es toda persona que no sea contador público autorizado está en el derecho de ejercer nuestro ejercicio profesional. El punto 2 que es el común que vemos la auditoría externa pero agregamos ¿qué cosa? La auditoría externa siempre la ligamos con nuestro dictamen, nuestra opinión, ¿no? Pero también incluye la contraloría, es decir, que si yo soy contralora dentro de una empresa, yo también no es que van a poner a un ingeniero o van a poner a un financiero que estudió finanzas, a veces encontramos administradores dentro de la contraloría, entonces no, un contralor debe ser un contralor público autorizado, hablando a nivel privado, porque sabemos que la contraloría a nivel del sector público está bajo la constitución y tiene los parámetros de cómo se selecciona el contralor de la República de Panamá, por lo tanto este es a nivel privado, los auditores externos, tesorería, a veces trabajamos en tesorería y cuando vamos a ver el personal de tesorería de finanzas no son contadores públicos autorizados, igual los de presupuesto, a veces los ingenieros terminan haciendo presupuestos, yo he trabajado en algunas empresas hace muchos años y la cabeza o la líder del departamento de la dirección de presupuestos era una ingeniera, entonces, y los demás eran financieros, ningún contador público autorizado, entonces es algo nuevo de la ley que se los voy mencionando porque el código de ética va a aplicar dependiendo de cuál arista yo esté en su momento ejerciendo, yo tengo que ir considerando cómo yo voy a aplicar o en qué me va a afectar el no cumplimiento de este código de ética, hablamos de revisión, compilación, eso lo hacemos comúnmente dentro de los servicios, asesorías, consultorías, peritajes fiscales, judiciales, administrativos y cualquier otro índole está dentro del ejercicio profesional, también quería mencionar dentro de las investigaciones hablamos de la auditoría forense, anteriormente no estaba, la auditoría forense independiente en la prevención y combate contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero, yo diría que es parte de nuestra profesión que está sin explotar, que es muy a futuro los examinadores de fraude y los auditores forenses antifraude, tenemos un gran reto, está creciendo el mercado en este sentido, pero nuestro ejercicio, algo que tal vez equivocan un poco, no somos auditores internos, los auditores forenses y creo que están equivocando hasta las normativas porque ahora les voy a mostrar el artículo 22 en el parágrafo 1 nos indica cuáles son las normas ya aplicables al auditorio interno en la República de Panamá que son las del Instituto de Auditores Internos Global que quiere decir que el auditorio interno tiene que ir enfocándose a conocer esas normas, ¿no? Hablando también, nos habla del punto 11 la enseñanza de cualquier área de contabilidad de instituciones educativas del sector público y privado, de cualquier nivel de enseñanza, creo que eso tampoco están muy conscientes, a veces vamos a escuelas públicas, privadas y podemos encontrar docentes que por la práctica han aprendido a dar contabilidad, pero no tienen la idoneidad de contador público autorizado para poder ejercer. Ahora nos lo dice claramente el literal 11 de este artículo 2 así que tendrían que ver las instituciones de enseñanza que no tengan contador público autorizado quiénes son los que están dando nuestras clases de contabilidad y por qué, porque esto también hasta cierto punto el docente tiene que mantenerse actualizado, el control de calidad también va a nivel de docencia, a nivel del IFAC tenemos las normas internacionales de educación que tampoco es que las vamos a adoptar, pero son las mejores prácticas y también están muy relacionadas a los actos diferentes que nosotros tenemos como contadores. Ya llegué al parágrafo 1 del artículo 22, déjame llevar el control del tiempo porque lo hice dependiendo del tiempo que me dieron, el parágrafo 1 porque también debemos tener claridad, ya no hablamos de adaptación ni modificación ni reformas, no, este artículo 22 que habla de la Junta Técnica de Contabilidad en su parágrafo 1 nos dice que ya se adoptaron como propias y aplicación en la República de Panamá. Si hablamos de contabilidad, todos somos CPA, por lo tanto, todos debemos saber cómo aplicar las NIF y las NIF incluyen las NIF, o sea, son diferentes empresas y tienen que ver hasta las industrias bancarias, aunque sean acuerdos de la superintendencia de banco, de seguro o cualquier ramo de tipo de negocio, el contador público autorizado donde esté ubicado tiene que aprender que nos está indicando las normas internacionales de contabilidad o de información financiera. Por lo tanto, y también algo nuevo, se incluyeron las NIF PYMES que muchas empresas han empezado a aplicar las NIF PYMES, pero no las teníamos en ley y nos hace énfasis que son del Consejo de Normas Internacionales que es el IASB del IFAG. El punto dos, que son las normas y guías internacionales de auditoría que ya estaban en nuestra ley 6 del 2005 y nuevamente hacemos énfasis en las que en su momento son los que rigen del IFAG estas normas internacionales las NIAs, las que conocemos como las NIAs. El punto tres, que era lo que le mencionaba para efecto de los auditores internos, hablamos entonces las guías internacionales de auditorías emitidas por las prácticas internacionales de auditoría interna, perdón, que ese era el punto cuatro, que es el IA, que es el global, ¿no? El instituto global. Y el punto tres, que son las normas internacionales, pero ya específicamente emitidas por la INTOSAI, que es el rector de todas las contralorias o tribunal de cuentas a nivel del mundo y que ya entonces podemos aplicarlas a nivel de la República de Panamá porque ya están adoptadas. específicamente en la ley doscientos ochenta, ya los artículos del número catorce al diecisiete, que es el tema que me compete mencionarles, ya nos va dando luz y parámetros cuál es el rol que va a tener nuestra Junta Técnica de Contabilidad. Esta responsabilidad, si bien es cierto es de la Junta Técnica de Contabilidad, pero yo me atrevería a decir que todos los contadores públicos autorizados debemos sentirnos como un solo cuerpo, seamos de gremios o no seamos de gremios, seamos independientes o no, de manera que podamos aportar cuando la Junta Técnica de Contabilidad, porque ahí vamos a ver ahora el artículo, nos habla de debates, va a haber dos debates, la ley dice que debe haber dos debates, debe haber un referéndum posteriormente, la Junta Técnica de Contabilidad va a tener un periodo de seis meses, o sea que no, no es mucho tiempo, apenas se promulgó la ley, ya el tiempo ha venido corriendo y entonces el tiempo es bastante corto y va a requerir también de la asistencia de todos los contadores públicos autorizados cuando vengan los debates de la reforma que se vaya a hacer, ¿no? Y ahí lo dice el artículo 14, 15, 16. Quiero llegar al 16 porque ahí específicamente debemos también tener claridad que todos los contadores públicos autorizados, miren lo que dice el artículo 16, hasta que la Junta Técnica de Contabilidad logre la elaboración, aprobación en dos debates de un nuevo código, deberá cumplir con el código de ética profesional del decreto 26 de 1984. Es decir, que nuestro decreto de este código, aunque esté desactualizado porque ya de la década del 80, estamos en el 2022, han pasado muchas cosas, muchos eventos, circunstancias, situaciones, que por eso que se van actualizando tanto las normativas como nuestro código de ética. Y así como el código de ética que es el Consejo Internacional de Normas Internacionales de Ética, que es el que emite el código de ética, pasó durante cuatro años a cinco años para emitir un nuevo código que aglutinara todo lo que había anteriormente, en esta actualización es muy enriquecedora y ver entonces que la ley nos está permitiendo, como dice, también se podrá utilizar el código de ética que incluye las normas de conducta de la Federación Internacional de Contadores, es decir, el del IFAC, el código del IFAC, mientras tengamos un código nuevo, ¿no? Y la Junta Técnica después revisará el código correspondiente. Entonces, como después dice que deberá contemplar la última versión aprobada por el IFAC, es decir, que nuestro código de ética también más adelante nos dice, bueno, ahí en el artículo nos está diciendo que una vez cada cinco años debiera ser revisado y actualizado, entonces, ya es otro logro que en su momento podemos decir que podemos aportar a estar mejor actualizado. No veamos las mejores prácticas como una competencia que no tenga que ver con nuestro desarrollo profesional, todo lo contrario. Yo puedo competir libremente, como dice uno, tráeme el auditor de Europa, tráeme el auditor de Costa Rica, tráeme el auditor de Brasil, aunque hable portugués. Si vamos a aplicar las mismas normativas, el mismo código o algo muy similar, vamos a estar al mismo nivel de competitividad de ellos a nivel internacional. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir pensando también cuando hagamos una tabla de honorarios, porque la calidad que yo le presta a mi cliente, si soy independiente o si estoy en una empresa, la calidad de servicio que yo le presta a la empresa o cuando me vayan a contratar, ahí es donde podemos tener una referencia de salario, de una base, poder decir, espérate, un contador, como un contador público autorizado, dependiendo, le estás pidiendo todo el proceso contable, le estás pidiendo experiencia, le estás pidiendo que sepa inglés, o sea, y otras cosas que sepa SAP, que sepa una plataforma de contable, pero resulta ser que está iniciando con 600, 700 dólares. Entonces, sí, pero ya sabemos, quizás no tiene experiencia, ya entonces, es como en las firmas cuando llamábamos los niveles junior, los asistentes, ya después uno va, después de dos años, uno va evaluándolos, el crecimiento, su desarrollo profesional, que es una persona muy proactiva, que es lo que llamamos en las empresas, me das la milla extra, no tengo que estar detrás de ti, porque un jefe, un líder no es para estar detrás del profesional, cada quien debe hacer su trabajo y cumplir su rol. Entonces, todo esto nos va llevando a que el código de ética nos va, como dicen, a encaminar, a enfocarnos directamente a la aplicación de todas nuestras normativas en la parte técnica y legal, ¿no? Carlos mencionó lo del código de 1984, no obstante, por el corto tiempo, solamente, ya ustedes manejan este código, tiene 24 páginas, los artículos, en la medida que usted los va revisando, hay como una mezcla, que ahora vamos a ver el TELIFAC, hay una mezcla de servicios, tanto de los principios fundamentales, entonces, es una buena oportunidad de poder reordenar, enfocándonos un poco más cómo ha sido la división del código de ELIFAC, de manera que podamos ser como más manejable, pero tener esa competencia que necesitamos como contadores públicos autorizados, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es el código de ELIFAC, por si acaso, si no todos manejaban la terminología, sabemos que ELIFAC es esta federación que nos maneja todos los términos técnicos de nuestra profesión, que están a la vanguardia, que están continuamente en revisión, continuamente en actualización, cada caso que surge a nivel mundial en los diferentes países, a nivel de las empresas, lo van contemplando y lo van analizando de qué manera entonces nos afecta nuestra profesión y si se puede aplicar o no. Específicamente el Consejo de Normas Internacionales de la Ética, para nosotros los contadores que este organismo es el que emite el código de ética, el que le vamos a llamar el código que fue revisado y reestructurado como les comenté durante cuatro prácticamente cinco años, en el dos mil dieciocho se terminó esta revisión y ya a partir de junio del dos mil diecinueve empieza en vigor nuestro código de ética a nivel del IFAC es decir que ya está vigente mientras tengamos la ley doscientos ochenta nos permite utilizar este código a los contadores públicos autorizados que por algún motivo sentían que no lo podían aplicar no necesariamente por estar en firma de auditores externos que ya al aplicar las mías las mías nos dice que tenemos que aplicar este código del IFAC entonces la profesión ya se está como canalizando de que todos estemos yo diría como en el mismo canal en sintonía de la aplicación aquí nada más quería mencionarle si no lo tienen posteriormente se lo podemos hacer llegar estamos súper actualizados tenemos uno actualizado dos mil veinte y dos mil veintiuno el oficial fue a partir de junio de dos mil diecinueve pero es la edición dos mil dieciocho que es la que tenemos traducido en nuestro idioma español habla hispana y ese es el que podemos considerar lo que hablamos español lo que hablamos en inglés ya podemos ir revisando que principalmente hay ciertas actualizaciones que tienen que ver con honorarios quizás con conflictos de intereses más como hacia la práctica del ejercicio profesional más hacia lo independiente que han ido actualizando los comités siguen trabajando y siguen actualizando y por eso fueron incluidos ya a partir del dos mil veintiuno pero ya a finales del dos mil veintiuno es que empieza a entrar en vigor las actualizaciones también le traje la carácter de los libros las normas internacionales de auditoría hay tres volúmenes pero el volumen uno es el que generalmente aplicamos para los ejercicios de auditoría esta es la edición en español del dos mil dieciocho y que ahí recordando todo lo que mencionó José con respecto al control de calidad están incluidos ahí como ustedes ven habla de control de calidad auditoría revisión y otros encargos es decir que hay varios servicios que podemos prestar como contadores públicos autorizados pero ya las normas nos van diciendo al contador que ejerce las normas de auditoría cuidado haz un alto porque tu control de calidad ya no es que si yo quiero no tú debes saber que debes cumplir con control de calidad y no estoy hablando de las ISO o que debo estar certificado en ISO debo saber qué es lo que me piden las normas internacionales de auditoría para poder ejercerlo con también con lo que me dice el código de ética y el de la derecha que son las normas internacionales de información financiera que a partir de dos mil veintiuno ya la podemos utilizar que está súper actualizada que son requeridas a partir del primero de enero de dos mil veintiuno ya estamos en el dos mil veintidós por lo tanto las podemos utilizar antes le llamábamos el libro rojo porque la carátula era roja ahora es el libro azul que está ilustrado entonces en los otros partes B y C que también son tres tomos de estas NIF para efecto escuchando a José actualicé y les quise poner no sé si lo ven con claridad porque las NIAs ya si ustedes se fijan en el primer cuadrante inicia diciendo que el IESBA no está hablando del código de ética incluyendo las normas internacionales de independencia es decir que lo que prestamos servicios de auditoría aplicando las NIAs nosotros no podemos decir no voy a considerar el código de ética y posteriormente si se fijan que era la norma que tenga que ver con los estándares la norma de quality de calidad que es lo que mencionó José en su momento y también ya posteriormente de las 100 a las 900 y así te va indicando todo lo que tiene que ver con planeación y ejecución hasta llegar a lo que es la información que es la etapa de los informes de los dictámenes ya sea sin salvedades o con opinión modificada ya ustedes conocen bastante lo de las NIAs voy a apurarme un poquito las revisiones principales los marcos conceptuales fueron revisados el código de ética actual hay algunas tal vez no manejamos 100% lo que son lo que le llamábamos amenazas que es el término que se utiliza tal vez la traducción pero son situaciones que pueden poner en algún momento nuestra profesión como un incumplimiento y esto salvaguarda serían los procedimientos o las situaciones que nosotros debemos considerar que podemos hacer y ya el código nos amplía algunas tal con algunos ejemplos nos habla de reforzar lo que es la independencia nos habla de lo que ya son la oferta la aceptación de los incentivos del conflicto de intereses cuando ven el término de P A y B que son los contadores públicos que tienen que ver que trabajan en empresas que es de internal business y los contadores públicos que es de la práctica profesional que son los independientes también a considerar las dos partes tenemos que ver todo lo que pueda ser considerado como un regalo invitaciones incentivos y todo esto como afecta nuestro comportamiento ético y puede afectar entonces el ejercicio y otras disposiciones que tienen que ver con la presión anteriormente tal vez no lo veíamos tan tipificado así en el código de ética pero yo como contador público dentro de una empresa yo puedo recibir presiones en qué sentido porque si yo soy el que estoy dentro del sistema de información y por algún motivo imagínense ahora en la pandemia que cuando se evalúan los riesgos y ver con el COVID todas las compras las inversiones tanto en activos como inventarios activos fijos y otras cosas como nosotros podemos tener alguna presión desde la administración de que se puedan presentar cifras que no son las correctas o por omisión entonces el contador debe estar muy anuente de cuáles son estas presiones que pueden caer en incumplimiento del código de los principios fundamentales del código de ética hablamos de cómo preparar y presentar la información financiera del código también nos amplía ese aspecto son actualizaciones muy relevantes que tenemos en este código que nos rige a partir del 2019 junio de 2019 y la cómo se debe aplicar tanto los contadores que estamos en empresas en ir los que hacemos ejercicio profesional y otros que tengan que ver con el juicio profesional y el escepticismo profesional que son terminologías que ya venimos aplicando hace muchos años cuando hacemos nuestro trabajo ya aquí este yo diría que si queremos a veces no vamos a cargar porque a veces nos asustamos el código tiene 2800 páginas algo así sí pero cuando cada contador público autorizado va a decir yo dónde me ubico este es como un mapeo o sea ahí el color verde les va diciendo ellos crearon el yes va creado como bloques la parte 1 que es el cumplimiento del código nos va a orientar en qué consiste el cumplimiento del código después cuáles son los cinco principios fundamentales del código y nos indica en nuestro marco conceptual ese color verde es para todos nosotros los contadores públicos autorizados independientemente si trabajo en empresas si soy independiente si trabajo en firma si hago algún otro tipo de ejercicio profesional si soy de empresa privada o si soy gubernamental voy a tener la aplicación de lo que es color verde y abajo tenemos el glosario como dice ahí que es para todos los profesionales de la contabilidad de ahí entonces nos va llevando a una parte 2 3 y 4 principalmente la parte 2 que es como un celestito es para los contadores que trabajamos en empresas y ya nos va diciendo entonces cómo son las aplicaciones con respecto a nuestro ejercicio como dentro de nuestras empresas la parte 3 ya el ejercicio profesional ya considerado un ejercicio independiente y que entonces tendríamos que ya diagnosticarnos donde yo estoy ubicado las sesiones 300 a 399 y la parte 4 que son las normas de independencia principalmente ligado con el ejercicio profesional es decir con la parte independiente que tiene que ver ya sea con auditorías con servicios de revisiones u otros encargos que tenga que ver con las normas de independencia que es de la 400 hasta las 900 en adelante pero está dividido en parte A y parte B este mapa nos ayuda muchísimo a poder saber cómo está distribuido cómo se estructura se fue estructurando el código nuevamente en la parte 1 ya tenemos que ir enfocándonos que ese es un marco para todos el marco conceptual es para todos cómo lo vamos a aplicar todos los contadores dentro de la profesión la parte 2 ahí ya también nos va diciendo y nos va ampliando porque a veces ahí uno dice ah pero el sector público lo aplica o no lo aplica ya se está diciendo la parte 2 un profesional de la contabilidad en la empresa puede considerarse que es empleado que está contratado con la capacidad ejecutiva o no ejecutiva pero que esté dentro de la empresa entonces dentro de esta gama de línea de negocios sea comercio industria servicios sector público informaciones los bancos industrias bancarias financieras aunque tengan su marco que deben ejercer de acuerdo a los reguladores no obstante también tienen que considerar nuestro código de ética las entidades sin fines de lucro los organismos reguladores la parte 3 ya ahí también nos va nuevamente nos hace un resumen de que son los profesionales en ejercicio que presten servicios profesionales ya entonces usted va diciendo aquí voy yo parte 3 entonces el código ya yo lo voy a ir separando que es lo que voy a ir revisando lo que me está indicando el código de ética y las normas internacionales de independencia como les mencioné que lo dividen en dos partes de manera que tengamos mayor claridad cuáles son los encargos de auditoría y de revisión y de aquellos encargos que no son de estos servicios también conllevan independencia y cómo tendríamos que ser aplicables a estos tipos de servicios en resumida cuenta este es otro mapa que nos ayuda muchísimo para recordar integridad en su momento lo podemos definir muy brevemente siempre saber una palabra clave integridad lo ligo con mi honestidad o sea cómo yo voy a ejercer mi servicio ya sea profesional dentro de la empresa o empresarial si soy de firma qué honestidad yo voy a tener dentro de este servicio que voy a estar prestando en cuanto a la objetividad siempre nos enmarcamos a nuestro juicio profesional pero quiero hacer énfasis y lo dice el código específicamente porque a veces podemos tener conflictos de intereses hacemos un trabajo con prejuicios teniendo conflictos de intereses puede haber una asociación indebida de terceros que influyan en este ejercicio profesional entonces ya la objetividad claro el código te lo va detallando mejor aquí nada más le voy a hacer una breve un resumo una explicación pero ya yo me he encontrado en lo particular en algunas auditorías que nuestro propio equipo de auditoría a veces puede caer en subjetividad no en la objetividad porque al tener un prejuicio yo no puedo entrar a auditar algo ya pensando de que este es un perpetrador de fraude porque también hago auditoría forense entonces espérate qué tipo de servicio estás haciendo una auditoría de información financiera de dictamen de estado financiero no es una auditoría interna ni tampoco una auditoría forense entonces vamos a ir aplicando las normativas como debe ser puede ser que dentro de mi análisis de riesgo y la determinación y cómo yo voy a ir mitigando estos riesgos yo me encuentre con un posible fraude esa es otra cosa pero la objetividad siempre ojo con el prejuicio con los conflictos de intereses y dejar que otras personas influyan en mi ejercicio profesional confidencialidad sabemos que todos estamos obligados a cumplir con la confidencialidad con la información que nos entregan si yo estoy en una empresa privada todo lo que yo manejo es confidencial yo no puedo ventilar ni con otros colegas ni con mi familia mucho menos externamente lo que hago o hacemos en la empresa porque nosotros recopilamos todos los procesos que terminan en el proceso contable para ejercer al final nuestros estados financieros que sabemos que es de la responsabilidad de la administración y también lo tenemos en la ley 280 que se especificó que son de responsabilidad de la administración los estados financieros y nosotros los auditores dictaminamos pero nosotros los contadores que estamos en un departamento de contabilidad que somos los que velamos por el control interno que somos los que velamos la integridad de la data los controles que se haya registrado todo adecuadamente como cuando vemos las aseveraciones o las firmaciones en su momento la integridad el corte que tenga todos los pasivos registrados que a veces encontramos ingresos no registrados por algún motivo sea por omisión o sea porque simplemente alguien dejó una factura que no fue online se cayó el sistema y nadie se percató de que la factura no fue registrada entonces ahí es donde viene la diferencia entre error y una irregularidad entonces hay que tener cuidado con esto de la confidencialidad que conlleva nuestra responsabilidad como contadores dentro de la empresa en la competencia en cuanto al ejercicio profesional la competencia y el debido cuidado ahí nos liga estas dos partes el código siempre hemos sabido hemos escuchado pero también colegas depende de nosotros yo para ser competente y ahora lo vamos a ver cuando se analice lo de la tabla de nuestros honorarios no puede ser un honorario muy similar a un colega que no se actualiza y que no está ejerciendo un control de calidad o que en su momento aplica procedimientos que no están dentro de las normativas su trabajo está un poco desfasado esa competencia profesional nos va indicando el código tienes que tener los conocimientos las actitudes que vayan a engrandecer el marco del servicio que tú vas a prestar sea dentro de la empresa o sea como uno independiente un ejercicio profesional y que debemos ser competentes en la debida diligencia que le vamos a prestar a estas personas sea persona natural o persona jurídica entonces debemos tener cuidado con lo que vamos a ejercer dentro de las empresas porque a veces pensamos no eso no es para mí yo estoy acá en contabilidad y eso no es para mí ese ahí es el colegio de contadores ese es para los gremios ese es para el sector gubernamental no eso es para los bancos eso no aplica para mí no señores estimados colegas no es así les los invito a que verifiquen cuando hablamos de competencia profesional y a nivel docente también no podemos quedar desactualizados es una exigencia con nuestros estudiantes nuestro control de calidad a nivel de planes de estudio la actualización de la currícula de la malla curricular nosotros los contadores debiéramos estar ahí o en la asamblea o cuando el meduca hace algo cuando la universidad de Panamá van a hacer cambios porque los contadores públicos autorizados actualizados no están ahí si somos los que estamos en el campo los que nos enfrentamos a una realidad los que queremos cobrar más de dos mil si somos un profesional en una empresa ya debiéramos estar de dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares y no pensar que me quieren pagar mil dólares si acaso cuando entro y me exigen el ciclo completo de contabilidad no señores no es cierto eso eso no es nuestra realidad entonces ya tenemos que ir cambiando ese paradigma del que el contador es el bookkeeping de siempre no ya nosotros tenemos que saber ya yo domino el registro contable el análisis transaccional financiero las rotaciones de inventario y todo eso ya son análisis que ya eso lo debe hacer hasta un asistente ya nosotros debiéramos estar en otros niveles de asesoramiento y ver cuál es la mejora continua el control de calidad nos exige una mejora continua y para eso tengo que tenerlo como dicen en las páginas escritas si no hay manuales de procedimiento cómo vamos a mejorar algo si ni siquiera sabemos por dónde va nuestro personal hablando del departamento contable porque si no vamos a evaluar procesos en ventas compras logística también tenemos que estar a la vanguardia y saber cuando llegamos contabilidad de costos vamos a analizar lo que es el sistema de información en base a costos cómo hay un margen no de utilidad un margen de contribución cuánto es el precio unitario versus el costo unitario cuáles son los análisis que podemos hacer eso es un contador público autorizado eso no lo debe hacer un ingeniero eso no lo debe hacer un informático un sistema hablando hoy día por inteligencia artificial nos debe llevar a pensar de que una máquina va a hacer lo que yo debiera estar haciendo y analizando el comportamiento profesional es bien interesante también digo todo es interesante pero el comportamiento profesional porque a veces pensamos de que este es en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales pero también incluye porque hay algunos que también están interesados en la parte de cuando vamos a hacer las publicidades el código habla de marketing del mercadeo del contador ahí nos va guiando un poquito que debemos evitar por ejemplo hacer publicidad donde yo me tiro como dicen muchas flores y exagero los servicios que yo brindo o puedo de alguna manera en detrimiento de un colega hacer verlo como que yo si tengo buena calidad o yo si presto un servicio X en detrimiento de un colega eso no lo permite el código entonces vamos a ir ya después posteriormente si se da la oportunidad podemos ir ampliando con respecto a esos temas y entiendo que debe ser un tema de análisis cuando se vaya a hacer la reforma del código que va a regir oficialmente por la Junta Técnica de Contabilidad bueno esto se lo había resumido ya les hablé brevemente de los cinco principios acuérdense que son cinco principios integridad objetividad competencia profesional o sea todos los cinco principios debemos considerar donde estamos nosotros ahora mismo en esta actualización muchos lo venimos aplicando lo que en su momento trabajamos en firmas de auditores es donde más se ve la aplicación pero no debe ser porque el ámbito privado profesional dentro de las empresas debe tener el mismo nivel de calidad el mismo nivel de exigencia de que la administración los dueños los accionistas hablamos de gobierno corporativo pero a veces el contador ni siquiera maneja el concepto de gobierno corporativo a veces se contratan consultores afuera y uno sabe más que los consultores y no por decir porque nosotros somos los expertos internos nosotros conocemos nuestros procesos nuestra operación nuestra parte financiera entonces nada más sería como un punto de apoyo a los consultores que vayan a ejercer estos tipos de trabajo que consiguieran también al contador público autorizado y que no nos echen a un lado pensando que no el contador no sabe ¿por qué? porque tienen la mentalidad de que nosotros somos el bookkeeping de hace mil años atrás de que nada más falta decir que si aplicamos o no el débito y el crédito o la ecuación contable o lo que nos indicaba Lucas Pasuali hace muchos años que lo aprendimos en primer año o hasta desde la secundaria con los textos entonces brevemente ya se me está terminando el tiempo quería mencionarles el marco conceptual es bien importante esta es una imagen del mismo EFAC porque ya ahí nos va dando como una luz las posibles se le llaman amenazas pero son situaciones que nos podemos enfrentar a un posible incumplimiento y vale la redundancia ¿no? porque puede ser posible situación que se dé puede ser que no se dé y puede ser un posible incumplimiento como no a veces podemos decir que no hay incumplimiento y si lo hay o viceversa ¿no? entonces el código nos va ya orientando que lo primero que tenemos que hacer es identificar si tenemos alguna si yo tengo alguna dentro de mi empresa que es una amenaza que por algún motivo no están dando los resultados y el contador es el que va a presentar los estados financieros ya sea por omisión lo que llamamos entre comillas un maquillaje que no debe ser la información financiera nosotros somos los que vamos a presentar estados financieros y vamos a exponer esos estados financieros aunque la administración es el que toma la decisión pero hoy día hasta cuando refrendamos declaraciones de renta si fuera así no nos pidieran el CPA con nuestro número de CPA que es en la parte del refrendo entonces nuestra responsabilidad hasta cierto punto tenemos que ir velando que no afecte mi servicio profesional cuando hablo servicio profesional como independiente pero a nivel de empresas también que no me vaya a afectar después que yo identifico estas situaciones estas amenazas como lo llama el código debo ir evaluando el efecto dentro de mi ejercicio profesional para entonces poder determinar cómo las abordo qué yo puedo hacer hasta llegar a un punto el código va a decirle a los independientes que hay que evaluar si podemos continuar o no prestando el servicio pero ya eso se diría en última instancia hay una serie de evaluaciones que se hacen previamente para no afectar o los tipos de servicio que se pueden prestar cuando es auditoría versus otro tipo de servicio que no se vaya a ver que haya estos tipos de amenazas conflictos de intereses y otras cosas que es lo que la actualización 2020 y 2021 que han hecho el comité internacional del consejo internacional de normas internacionales del código de ética lo ha considerado que está más actualizado pero tenemos las ediciones en inglés no ha sido traducido todavía a la mano derecha nada más le quise poner también un resumen que está ligado con este marco conceptual que ya nos va diciendo espérate alguna de las amenazas podría ser el interés propio que tiene que ver por ejemplo yo quiero un buen salario y todo es algo que siempre un beneficio propio eso es una amenaza al servicio una autorrevisión quién me va a revisar el trabajo que yo estoy haciendo una familiaridad que ya de tantos años que yo tengo en una empresa resulta ser que ya yo prácticamente me siento familia de los dueños entonces eso va afectando la objetividad también la independencia abogacía en su momento el servicio que tenga que ver que hasta me ponga a defender la empresa aunque haya omisión u otros tipos de posibles irregularidades y la intimidación que también nos dice la intimidación que es la presión tal vez el término traducido es intimidación pero son las presiones internas que yo pudiese tener dentro de esta empresa o para no perder mi trabajo o para una situación X entonces me puedo sentir con algún tipo de presión interna que vaya a afectar mi objetividad mi independencia la integridad de los servicios que yo estoy prestando ahí brevemente eso también lo pueden ver en el código nada más quise hacerle un comparativo no lo vamos a ver en este momento pero la parte 2 soy yo contador que trabajo en empresa y la parte 3 yo contador público autorizado pero que soy en un ejercicio independiente empezamos casi igual la sección 200 versus 300 es el marco conceptual después los dos debemos saber dependiendo del sombrero que tenga tengo que ver conflicto de intereses el código me está hablando ahí alto con el conflicto de interés que usted pueda tener como contador público autorizado después ya ahí si veía una diferencia porque ya yo voy a preparar y presentar información financiera como contador en la empresa voy a tener una actualización en cuanto una actuación en cuanto a mi especialización actualización que es lo que es la competencia que hablamos profesional la debida diligencia ¿no? los intereses financieros la remuneración de los incentivos que yo pueda recibir y eso puede afectar mi integridad y mi objetividad ¿no? en la toma de decisiones los incentivos los regalos las invitaciones eso también lo tiene el ejercicio profesional a veces lo veíamos nada más en las firmas o los auditores o los contadores independientes pero eso también está para los contadores públicos autorizados de las empresas ¿cuáles son las respuestas que usted tiene a los posibles incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias usted tal vez no somos estamos como dice en el sombrero de un tributario pero yo debo saber qué dice el código fiscal cómo voy a hacer una declaración de ITBM cómo voy a hacer la declaración de renta o el que me la vaya a hacer cuando yo la revise porque lo que se va a presentar oficialmente ante la DGI es de la empresa entonces si yo he estado todo el año trabajando los estados financieros en su revisión yo voy a ver si hay incumplimiento de alguna disposición legal y ya termina la sección parte 2 con la sección 270 que es presiones para incumplir los principios que era la intimidación que les mencionaba pero ya es muy puntual si ustedes ahí lo pueden ver en la página del índice del código y en la parte 3 la diferenciación es que ya habla más sobre los nombramientos que vayamos a tener dentro de la firma lo que deben hacer los contadores independientes cuando vayan a ser nombrados cuando se escan dentro de su propuesta los honorarios es lo que conlleva todo esto de la remuneración las prestaciones de diferentes servicios también lo tiene el código en su momento y ahí cuáles son las respuestas a posibles incumplimiento de disposiciones legal ya las normas de independencia estarían también aplicables pero nada más se las mencioné de que eran la parte 4A y 4B que también el código lo tiene bastante explicado bastante ampliado dependiendo de cómo yo pueda ir ejerciendo este ejercicio profesional los diferentes escenarios que pudiésemos encontrar y que pudiésemos considerar como contadores públicos autorizados ya Carlos ya estoy terminando este es mi última slide quería invitar a todos los colegas que estamos en esta noche viendo los pasos a seguir es como primero hacernos nuestro propio FODA pero como contadores públicos autorizados en su momento realizar nuestro propio diagnóstico un autodiagnóstico donde estoy yo hoy día dentro de mi profesión que abanico de todo esto del artículo imagínense el artículo 2 tanto tiene dentro de los actos propios de nuestra profesión que yo anteriormente ni siquiera pensaba podía hacerlo y ahora ya está en nuestra ley tengo que también considerar que debo eliminar posiblemente tengo malos hábitos tengo algo que estoy aplicando y realmente no es correcto entonces dentro del autodiagnóstico me va a ir diciendo es como vuelvo a repetir las amenazas y todo esto de la parte externa interna que debo eliminar el mejoramiento continuo las oportunidades que debo mejorar y que puedo seguir aplicando porque puede ser que tal vez aplique el 99% de lo que dice el código del IFAC y nada más me falta algo que fue actualizado en el 2020 2021 que acaba de ser publicado entonces no es que todos estamos mal pero si tenemos principalmente hacer nuestro autodiagnóstico de donde estamos para llegar por supuesto al top como dicen el top of mind del contador público autorizado no somos un bootkeeping y ya todos tenemos que hacerlo ver en el mercado laboral estas empresas como vimos en estos días que estábamos consultando no porque es que concerta o otras compañías y no que estoy haciendo propaganda porque surgió el tema de las reclutadoras que quieren pagarle a los contadores X salario ¿no? son las empresas realmente pero entonces ya es hora que nosotros también tengamos exigencias de nuestra calidad y así mismo los servicios que estamos prestando así que muchas gracias Carlos estoy ya esta era mi presentación final muy bien excelente tenemos varias preguntas ¿qué recomendación daría para los colegas que recién se hayan graduado de la profesión o que tenga como 5 años de experiencia que ha trabajado en algunas funciones en el departamento de contabilidad y decide que desea iniciar la profesión a manera independiente ¿cuáles serían los servicios que recomendaría para brindar el servicio contable? ¿qué pensarías tú de esta pregunta? Hay varias preguntas por ejemplo si ya está recién graduado ya tenemos un contador público autorizado pero tal vez no tiene la experiencia como lo dije al principio estamos en el tema del código de ética con el ejercicio profesional yo creo que es la mejor oportunidad de que tal vez va a iniciar un proceso de aprendizaje de capacitación de entrenamiento y es una nueva ley acaba de salir en diciembre o sea que a partir de enero lo venimos aplicando entonces no vas a tener tal vez un chip que es lo que se aplicaba anteriormente que se eliminó y todo esto sino que ya enfocarse directamente a lo que nos brinda la ley 280 y el código de ética entonces es más fácil hasta cuando vemos que hay reformas en el código fiscal uno dice esta es mi oportunidad porque mis colegas pueden tener 30 años aquí pero ahora venimos a la par vamos a aplicar la nueva ley y todo vamos a la par vamos a nivel de capacitación entrenamiento vamos a aprender todos y entonces puedes tener menos experiencia pero en el aprendizaje ya te vas nivelando con los colegas que puedan tener mayor cantidad de años no de edad sino de años de experiencia y para ser independiente es tener ya lo habían dicho anteriormente José y Carlos en su momento no es fácil abrirse un mercado como independiente pero todo va a surgir con la calidad que brindes de tu servicio hay muchas oportunidades también tienes que ir evaluando porque uno también evalúa a los clientes y a veces dependiendo de él el servicio que te estén considerando cuando tú presentas tu propuesta tú te vas a dar cuenta a veces encontramos empresas que sí tienen ya sus contadores sus auditores pero hay oportunidades hay muchísimas empresas para la cantidad de contadores que existimos a nivel independiente y hay muchísimas empresas que también van renovando se jubilan los contadores no hay contadores públicos autorizados a nivel de las universidades es una realidad cada día tenemos menos estudiantes de contabilidad en nuestras licenciaturas cada día graduamos menos CPA contadores públicos y tenemos CPA con la idoneidad entonces hay oportunidades pero seamos realistas si usted brinda un servicio y no brindó el servicio con calidad y adecuado el cliente no lo va a volver a llamar entonces no lo va a referir y esa es su mejor carta de presentación de que usted brinde un servicio con calidad con su competencia profesional actualizado que se sienta que usted está brindando una asesoría en su momento de mejorar la empresa ser realista porque tampoco vamos a hacer proyecciones irrealistas de que va a haber mucha inversión hoy día con la pandemia tenemos un flujo de efectivo más restringido no podemos invertir así alegremente sin una planificación un debido presupuesto entonces como si el contador no sabe nada de esto no le puede brindar toda esa parte integral a la empresa entonces va a ser muy relativo cuando seamos independientes de cómo vamos a ir ejerciendo y abriendo este campo laboral muy bien tenemos alguna otra pregunta Margot te pregunto aquí Nelson ¿qué se recomienda cuando nos encontramos en un conflicto de ética cuando ejercemos la profesión como independiente? ¿qué respondes a mi Margot? bueno dentro de porque hay que ver la situación cuando hablan de conflicto de interés porque un conflicto en qué consistiría la situación habría que definir específicamente cuál es ese efecto para poder hacer algún tipo de comentario o recomendación por lo general el código lo que nos brinda la oportunidad es evaluar no sé si recuerdan cuando teníamos que identificar identificar las amenazas dentro de eso va a haber un conflicto de interés porque ya usted sabe que usted no puede ser con una mentalidad un sexismo profesional y no va a tener un juicio profesional independiente si usted está recibiendo un ingreso que no debe recibir o que usted sabe que el cliente le va a pagar un honorario que está fuera del servicio que usted está prestando o puede haber un conflicto de interés que usted sepa de que al final del año si hay como hay presentaciones de estados financieros de que al final de año a todo el personal le pueden brindar un incentivo o un bono o algún incentivo económico y usted se va a llevar o se va a dejar llevar por esa ola y va entonces a afectar la objetividad y la integridad de la información eso es lo que llamamos amenaza o sea todo eso son creándose como pequeñas limitaciones que en algún momento nos va a crear un conflicto de interés o conflicto dentro de la profesión perfecto Margot muy buena presentación te damos las gracias y queremos entonces felicitarte por la presentación de cierto éxito en la hora gremial que estás haciendo muy bien y queremos entonces darte una vez más las gracias 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 Gracias.